¡Buenas! Yo soy Luis DH y este es el cuarto episodio del podcast de mi álbum El Pop No Miente. ¡Welcome! La verdad es que voy a intentar mantener este episodio un poco más corto que los anteriores porque los acabo haciendo muy largos y son tediosos, o a lo mejor no, pero no quiero aburrir a nadie, ni a mí mismo, así que vamos allá. En este cuarto episodio ya vamos a hablar del que ya es ahora mismo, o va a ser, el nuevo single de El Pop No Miente y esto es la canción Dalai Lama. Dalai Lama es una de las canciones que más me gustan del álbum de El Pop No Miente porque es bastante única dentro de todo el álbum, es una canción lenta e introspectiva, es una canción sobre esos momentos en que estamos mal y buscamos una solución desde fuera cuando la solución la mayoría de las veces está dentro de nosotros. y es una canción sobre aceptar esos momentos en que estamos mal y abrazarlos y abrazarnos a nosotros mismos y decirnos que todo va a estar bien. Para mí representa, como he dicho otras veces, como el núcleo o el corazón del álbum, del Pop No Miente, hay toda una parte en mitad del disco con cosquillas, Dalai Lama y Equilibrio, que para mí son el núcleo, que son como las más, sí, las más introspectivas, las que tratan temas más serios como este mismo y sobre cosas y asuntos más íntimos, por decirlo de alguna manera. Y por eso inicialmente no iba a ser un single Dalai Lama, porque soy o era consciente de que aunque sea una de mis favoritas, a lo mejor no es una de las que mejor representa el disco entero por esa parte tan única y tan diferente que tiene. Pero por otro lado, sí representa al disco, porque el disco está hecho de varias cosas y de muchas cosas, no solo de una. Con lo cual, finalmente sí pienso que es bueno dar otra cara más, después de cinco singles que ha habido antes. Hemos tenido Cállate y Baila, Pánico en la Disco, Ya no me sales y Ventolin 4. Y son canciones que, aunque cada una es diferente, sí que representan a lo mejor un mismo vibe de baile, animado, etc. Entonces pensaba que era hora de hacer algo diferente. Aunque la manera en que llegamos a Dalai Lama como sencillo no fue exactamente así, fue dando una vuelta. Y es que llegó el momento de plantear hacer otro videoclip para el álbum y tuvimos la idea de hacer algo visualmente más íntimo. Es decir, creíamos un concepto en un espacio reducido, en un espacio, a lo mejor un background, un fondo sencillo, de un solo color, monocromático. Y entonces yo delante y hacer algo muy sencillo, con imágenes superpuestas, blanco y negro, medios planos y primeros planos, etc. Algo más. También un poco de contraste con el vídeo que habíamos hecho para Ventolin, que era bastante movido. Entonces, bajo este concepto, pensando en qué canciones del álbum encajarían para él, la verdad es que ninguna encajaba salvo Dalai Lama, porque es al final la canción más lenta y la que más va con este tipo de idea. Entonces, al principio, la idea era hacer un vídeo para Dalai Lama de este rollo, en blanco y negro, primeros planos, superpuestos, algo muy sencillo y muy íntimo. Pero después evolucionó, porque, bueno, los y las que me conocéis sabéis que me gusta un poco complicarme la vida, pero eso es parte del proceso creativo también, y es lo bonito, que las ideas van evolucionando y te llevan a otras y te llevan a otras. Entonces, pensé en cómo me gustaría, en ese momento, hacer dos vídeos para la canción. Uno en blanco y negro, para la canción original, y otro en color, para a lo mejor una versión más movida. Es decir, ahí surgió la idea de hacer una nueva versión, también para Dalai Lama, para hacer otro vídeo. No exactamente un remix, sino una nueva versión. Y es lo que hice, preparé una nueva versión completamente diferente a la del álbum, súper electrónica, súper bailable. Al principio tenía otra versión, que no es la definitiva que se va a publicar, pero igualmente le di una vuelta, porque me parecía bastante... Era muy, 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 muy de verano, por decirlo así. Es decir, quitaba absolutamente toda la parte más deep de la canción, y quería mantener eso. Entonces hice otra versión, que es la que finalmente va a salir, que mantiene un poco esa parte oscura, o parte personal, que tiene la original. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente con las dos versiones ya listas, el problema que se nos planteó fue la localización. Ya a la hora de hacer dos versiones y de llevarlo un poco más allá, a la idea original sencilla del principio, pues pensamos que sería bueno encontrar una localización que diese juego para hacer estas dos ideas y que diese cancha. Igual pasamos por varias ideas y por varias etapas que no salieron, hubo momentos de desesperación, de esto no se va a hacer, no va a salir. Y finalmente pudimos hacerlo en un pueblo muy conocido que está a media hora de Barcelona, que es muy famoso, y donde encontramos un lugar y allí nos fuimos. Finalmente los dos videos originales que se habían planteado, que en aquel momento se llamaban versión noche, lo que sería la versión del álbum, y versión día, la nueva versión electrónica. Evolucionó a versión fuera y versión dentro, porque planteamos la grabación como toda parte del álbum dentro de la localización que teníamos, y aparte funciona con el concepto dentro, dentro de uno mismo, es decir, mirando hacia adentro. Y la versión fuera, que obviamente es la que se hizo en el exterior y que al ser más extrovertida y más hacia afuera, pues ha encajado perfectamente. Claro, Dalai Lama tiene dos versiones, versión dentro, la introspectiva del álbum, y versión fuera, la nueva versión electrónica, que es completamente para afuera. Me interesa mucho el contraste entre esas dos partes que pienso que todos podemos tener dentro, o que aunque tengamos una más acentuada que la otra, pero incluso la gente más extrovertida tiene momentos que quieren estar sin nadie, y viceversa, incluso la gente que tendemos más al interior, siempre tenemos momentos que queremos estar con los demás. Y las situaciones complicadas como la que habla esta canción, igualmente hay dos maneras de afrontarlas. Hay una manera de afrontarla comiéndote tú todo y pasándolo tú, muy masoquista, que yo me siento bastante identificado con esa, aunque estoy trabajando en ello para cambiarlo, y está la manera explotando para afuera y explotando como una bomba, y eso es lo que quería mostrar con ambas versiones. La grabación tuvo lugar a mediados de mayo, con lo cual justo estábamos en un momento en que ya empezaba a hacer calor, y me arrepentí un poco de la ropa que llevo en el vídeo, porque la verdad es que pasé mucho calor. Tengo que decirlo, y sobre todo en el vídeo fuera, porque, bueno, si lo veis, cuando lo veáis es un vídeo muy movido, donde no paro, y bueno, pues esa versión que la grabamos, pues debían ser las 4 de la tarde, con todo el sol encima, pues a lo mejor el vestuario no era el más adecuado, pero a mí no me importa sufrir por mi arte, lo tengo muy claro. Así que sí, podemos decir que los dos vídeos están bien grabados, bien sudados y bien trabajados, y sí, y la ropa queda bien. Siempre he dicho que una de las cosas que más me gustan de ser un artista independiente es poder tener ya no solo el control total sobre lo que haces, sino el poder de decisión. Y si bien es cierto que este año he dicho que me quería concentrar en este disco, en el Pum No Miente, y es lo que voy a hacer, estoy intentando encontrar maneras de hacer eso, pero al mismo tiempo siguiendo, manteniéndome activo y haciendo las cosas que quiero hacer. Por ejemplo, ahora para Dalai Lama va a salir un EP de 6 canciones, que va a tener la versión del álbum, la nueva versión del single y algunas cosas más. Pero todo dentro del contexto del álbum y como un lanzamiento más del álbum. Y en este sentido, este año, durante este año, 2022, me gustaría seguir explorando cosas así. No sé exactamente de qué manera todavía, o no sé si, por ejemplo, en forma de EPs temáticos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el House No Miente, EP, no lo sé, alguna cosa así. O incluso nuevas canciones que puedan venir para una posible edición deluxe del álbum, o edición expandida, que es una idea que desde el principio tenía y que me gustaría realizar para más adelante, si no para finales de este año, pues para el año que viene. Entonces estaría muy bien en esa edición deluxe incluir todo lo extra nuevo que vaya saliendo. Me parece una manera de mantenerme activo y de mantener vivo el álbum. En el caso del nuevo EP de Dalai Lama, finalmente incluirá las dos versiones de la canción, dentro y fuera. La versión dentro es la del álbum y la versión fuera está nombrada como Extended Mix. Aunque no es un remix, propiamente dicho, pero bueno, es un tema de plataformas y de... Es un tema aburrido. No vamos a entrar ahí. Para mí hubiese sido versión fuera y ya, pero no me dejaron. Incluso los artistas independientes tenemos que luchar con algunas de esas cosas. Pero de vuelta, el EP tiene las dos versiones y también tiene algunas cosas extra que pienso que son interesantes. Por ejemplo, está la versión acústica de Ventolin, que es una versión que hice para el takeover de Cultura Colectiva y que luego subí a mi canal de YouTube y que la verdad es que hubo algunas personas que me dijeron que les había gustado mucho y que querían que estuviese en Spotify. Así que yo me debo, por supuesto, a lo que me diga la gente. Mucha o poca. Así que no, pero me gusta mucho tener ese poder de decisión, de decir, pues si he sacado algo que no... Como esta canción, como esta versión acústica, algo que no estaba planeado, pero que hay personas que les ha gustado y que lo quieren, pues me gusta poder decir, ah, vale, pues lo subo. Entonces, este conjunto del EP de Dalai Lama ha sido el lugar para subir esta versión. También tiene un bonus track que se llama El Pop No Miente, Dab. Una versión Dab para... Bueno, ahora me voy a poner profesor. Pero una versión Dab para... O un Dab Mix para los que no estéis familiarizados con el término. Al final es un remix o una versión que se concentra más en la música y que tiene muy pocos vocals. O sea, tiene muy poca letra o muy pocas partes de letra. Entonces, decidí hacer un bonus track que se llama así como El Álbum, El Pop No Miente. Pero tiene muy poca letra, entonces por eso es una versión Dab. ¿Habrá algún día una versión con más letra? Puede ser. O puede ser que no. Confieso que ahora mismo no existe. Pero puede existir. Y el Pop No Miente, este bonus track, va en la línea completamente de otras canciones del álbum como... En la línea House. Del chulepa y el cabra y de centros comerciales. Por eso esta idea un poco sobre el aire de, por ejemplo, un EP temático de El House No Miente. Donde puedan estar estas canciones y alguna nueva más. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué más tenemos en el EP? Pues tenemos un remix de Ya No Me Sales, que es otra de las favoritas. Siempre que pregunto qué canción os ha gustado más del álbum, Ya No Me Sales es una de las que me dicen. Y una versión extendida de centros comerciales, que originalmente era la cara B de Ya No Me Sales, pero que igual. También hay mucha gente que... Bueno, hay gente que le gusta mucho, así que es un poco de fanservice. Pero a mí también me gusta, así que todo bien. Y bueno, pues vamos a ir cerrando porque, como decía al principio, no me quiero extender en este episodio. No quiero ser pesado. Así que nada, espero que os guste mucho todo, como siempre. Los dos vídeos, el EP, las remezclas, las nuevas canciones. Y daros las gracias por estar ahí, como siempre. Y por seguir en este camino, no solo ya en mi camino como LuisDH, sino en el camino del álbum. Que, como he dicho otras veces, están especiales para mí. Vamos a ver qué cosas vienen detrás de Dalai Lama. Seguro que van a venir más. Está ese concepto original del vídeo, en blanco y negro, así íntimo, que me gustaría... Sigo queriendo hacerlo en algún momento. No sé, ¿qué pensáis? ¿Os engaja con alguna canción del álbum? ¿O quizás lo podemos hacer con alguna nueva? Tengo algunas ideas nuevas en la cabeza que estoy seguro que van a encontrar su camino. De alguna manera o de otra. Muchas gracias por estar ahí. Sabéis que me podéis encontrar en redes como LuisDHMusic y que siempre es un placer hablar con vosotros. Un besito y que el pop os proteja. ¡Chao!